¿De quién son estas patas huesudas? De la muerte. ¿De quién este rostro quemado e hirsuto? De la muerte. ¿De quién estos pulmones que aún funcionan? De la muerte. ¿De quién esta capa de músculos utilitarios? De la muerte. ¿De quién estas entrañas increíbles? De la muerte. Y toda esta sucia sangre, de la muerte. Estos ojos que apenas ven, de la muerte. Esta lengüecilla aviesa, de la muerte. Esta atención arbitraria, de la muerte. Dado, robado o en espera de juicio, ha sido. ¿De quién es esta tierra pétrea y lluviosa, de la muerte? ¿De quién es todo el espacio de la muerte? ¿Quién es más fuerte que la esperanza? La muerte. ¿Quién es más fuerte que la voluntad? La muerte. ¿Más fuerte que el amor? La muerte. ¿Más fuerte que la vida? La muerte. ¿Pero quién es más fuerte que la muerte? Está visto que yo, cuervo, pasa. ¿Qué pasa?